TV Red con el gentil hospicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos, los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en su ciudad Comenzaremos con la ciudad de Puerto Natales, que despertará con el cielo nublado más precipitaciones de lluvias débiles con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 11 El Parque Nacional Torres del Paine se espera una mañana nublada, en ocasiones con precipitaciones de lluvia con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 12 La ciudad de Porvenir para el día de mañana estará nublado durante la mañana y con ocia parcial para la tarde con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 11 Visite nuestro showroom de Rica Sur Terco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Rica Sur Continuamos con el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas que se pronostica una mañana nublada con bancos de nubes y rayos de sol durante la tarde con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 13 Puerto Williams espera un cielo nublado y con cielo despejado hacia la tarde con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 11 Nuestra Antártica chilena para el día de mañana estará nublado durante todo el transcurso del día con una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 1 La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde, ubicada en Sarmiento 722 El Santoral para mañana nos recuerda a Juan Un saludo especial para todos ellos Bueno, hasta aquí el informe del tiempo Sigan en compañía de su canal TV Red Recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años Que descansen, que tengan muy buenas noches Con el gentil auspicio de Rica Sur Presentaron El Tiempo Suzuki Swift 1.2 Suzuki Wave of Life Este es el řino de la Segunda Welcome to sembla. Un saludo especializar el pvejado en el país Este es el río ya que está aquí Meistó en línea el intention de tener un плохо без de error Gracias por ver el video. Si estás dispuesta a cambiar tu look, los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores que te llenarán de juventud, las últimas tendencias, Salón Daniel Graglia, lo mejor que te puede pasar por la cabeza. Ahora, junto al estilista Iván, Salón Daniel Graglia, reservatura al 224-1133. Los nuevos modelos año 2014 de Nissan ya están en Automotriz en Jordan, Zona Franca. El placer de conducir un Nissan lo encuentra en sus cómodos modelos Versa, Sentrenote, automóviles con una cilindrada de 1.6 y 1.8, cajas de 5 y 6 marchas, velocidad crucero. Modelos, todos que vienen con alza vidrio eléctrico, encendido con botones, cierre centralizado y llantas de aleación. Crédito hasta 60 cuotas. Automotriz en Jordan, Zona Franca. Nissan, elegancia a la máxima potencia. El disfrutar con alegría la madurez de tu vida, refleja que la juventud es una forma de ser y va contigo siempre. Porque queda mucho por vivir, reír y compartir, cuida tu salud. Realiza anualmente el examen de medicina preventiva del adulto mayor. Es un derecho y es gratuito, seas con ASA o ISAPRE. Solicítalo ya. Para disfrutar mañana, preocúpate ahora. Este es un mensaje de la Seremi de Salud Magallanes. Carnicería El Gauchito anuncia la llegada de los primeros corderitos frescos de temporada desde la octava maravilla del mundo, comuna de Torres del Paine. Además, espectaculares ofertas para estas fiestas de fin de año. También para estas fiestas tenemos parrillada de cordero a 3.580 pesos el kilo, parrillada de borrego a 2.850 pesos el kilo, además de menudencias de cordero y vacuno. Carnicería El Gauchito, Avenida España, esquina Errazuriz. Distribudora Memo del mundo para usted. Venga a buscar todo para el hogar. Contamos con las mejores marcas para toda la familia. Lobo de Maro, Pollolín, Conservas Florida, Whiskas, Aceite de Oliva Rafael Salgado, Paladín, Pez Néctar de Frutas, Hierba Mate Tarahui, Pedigrí, Harina Leticia y mucho más. No se olvide visitar Memo del mundo para usted, Avenida Principal, en zona austral.